¿Qué tal? Soy Karen Salagosa y a mí el curso me ha servido bastante en todos los sentidos, desde la parte que trabaja desde tu interior hasta tu exterior totalmente. A mí lo que más me ha beneficiado es en que trabaja en todos los sentidos y que te ayuda muchísimo para mejorar tu danza, muchísimo, y que te motiva al 100%, Marifera, es una gran, gran, gran maestra, es 100% recomendable de verdad, así que asistan al curso bastante, bastante bueno.